¡Suscríbete al canal! Tiene una visión de la realidad cruelmente bella. Una personalidad única, un cineasta infatigable en su visión. Es una lucha constante para conseguir la perfección. Me gusta su flexibilidad y su inflexibilidad. Me gusta su temple y cuánto ama lo que hacen. Es súper minucioso, muy exigente y le da igual repetir 30, 40 o las veces que haga falta hasta que consigue lo que quiere. Él sabe muy bien llevar las riendas de todo este producto y sabe muy bien de qué está hablando y sabe muy bien cómo conseguir cosas de ti que ni tú misma quizá conseguirías. Nunca me encontré con uno como él porque es un director al que le quieres dar todo. Gracias. Gracias. Gracias.